Muy buenas a todos gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a la universidad Bienvenidos a otro capítulo más del Let's Play de este The Crow's Eye Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí Y un verdadero placer por disfrutar de vuestra compañía Continuamos justamente, lo dejamos en el anterior Capítulo, jardín de la universidad Consiguiendo la última de las Tablillas, vamos a salir al exterior Y vamos a tratar de colocarla En La última zona En esa especie de estatuas Estupendo Estupendo Vale Parece que volvemos a entrar En interiores Salimos de una zona de la universidad Jardín y ahora volvemos a otro edificio No sé si será precisamente de la universidad O será a lo mejor algún tipo De edificio, no lo tengo claro No tengo absolutamente nada claro Pero bueno, pronto lo sabremos Cloacas No fastidies, tío No se escucha por qué Porque estamos en En cloacas Robert Kansas Robert Kansas Robert Kansas Robert Kansas ¿Y qué hace Robert aquí? Me parece muy raro esto, tío Robert Kansas El tío Rancio El tío Rancio Sabéis quién es Vamos, de sobra Que además El amigo Benjamin No era mucho desahogrado Recordáis que estaba todo el día Echando pestes de él Y ahora al parecer Parece que van de hermanos de sangre Tío, no tengo ni idea No sé, muy raro esto Por eso me refiero Que no me resulta nada Me resulta un poco extraño Hombre, puede que a lo mejor Las pasaran canerutas juntos Ya sabéis que pasarlo mal Une mucho No lo sé, no lo sé No lo sé Es un poco extraño, la verdad Vale, estamos Vale, al otro lado Me entiendo Al otro lado de la verja Vale Bien Y trapo Vale Vale, esto parece casi Como unas celdas Cinta Esto nos va a poder Hacer el plano Estupendo Tenemos el plano Genial Y un artículo Escrito por James Lafleur El poder de la mente humana ¿Es la mente humana Un rompecabezas Que debemos resolver Para conseguir la información? Algunos filósofos Y científicos Creen que los humanos Lo hacemos con un gran conocimiento Pero que la información está bloqueada Y tenemos que conseguir Resolviendo acertijos A lo largo de la vida Algo así como recordar Un recuerdo casi olvidado Muy profundo Y enraizado en nuestro cerebro El cerebro humano Es lo más complejo Que jamás hemos tenido En la oportunidad de investigar Está demostrado Que es una máquina Extremadamente potente Pero que a la vez Es muy fácil de manipular La política La patria La religión Se vuelven obstáculos Para alcanzar la realidad Son conceptos Intrascendentes Que nos crean La falsa sensación De pertenencia Y nos vuelve perezosos Incapaces de razonar De forma objetiva Y en consecuencia De hallar la verdad Nuestro cerebro Es pequeño al hacer Pero poco a poco Va creciendo Y se va expandiendo Como hace el universo Nadie sabe Ciencia cierta Cómo y por qué Se creó el universo Y por extensión El ser humano Pero una cosa Es bien cierta No lo hizo Un ser todopoderoso Doctor James Laflor Profesor de medicina Vale, parece otro Vale, aquí tenemos uno Sí, exacto Es un puzzle igual Ah, claro Lo que pasa que como Claro, lo que decía Este buen hombre Como hay agua No podemos mover los Vale, hay que quitar La presión del agua Para que deje salir Y baje el nivel Y podamos mover los cajones Hay saltos Odio los saltos No, tío Es que hay veces que corres Y otras veces no, tío Es que es un poco raro, tío Hay veces que corres Vale Cuando coges carrera No hay problema Pero otras veces Corre y no acelera ¿Sabéis lo que os quiero decir? Es un poco extraño, tío Bueno, tampoco es que ocurre nada grave ¿Sabéis? Pero bueno Hay veces que se hace un pelín Molesto Hay veces que Tratas de correr Y es como si Le costara un pelín arrancar ¿Sabéis lo que os quiero decir? No sé, un poco raro Es un rollo un poco raro Vale Bien Estupendo Pero bueno Nada grave tampoco Nos vamos a poner aquí En plan Mi, 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 mi Esa tevera es blanca Se va a dejar el nivel de agua Vale Se desbloqueará esta puerta Más saltos Saltos a tu tiplén Por nada Allá que nos vamos Vale Vale, vale, vale No te vengas arriba No te vengas arriba Que nos venimos muy arriba La cagamos Que somos muy de cagarla Bien Uh, uff 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 Vale Bien ¿Pensáis que...? Uff Bien Bien Grande, 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 grande Vale ¿Qué pasa? ¿Se desbloqueó la puerta aquella o qué? Hay que esperar a... Arriba Bien Uff Ostras tú Eso me parece que está muy alto ¿No? Uff ¿Pensáis que vamos a...? Vale Bien Gracias Me mola Vale Estupendo Gran trabajo Gran trabajo Gran trabajo Uff 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 Que poco me mola ese salto, tío Vale 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 Venga Venga, saltamos aquí Sí Bien Bien Vamos, vamos, vamos Vale, y ahora Por favor Que sea hop Hop, hop Hop No No me hagas eso Eso Hola Están todas ¿No? ¿O qué? Ah, que queda otra aquí Vale Queda una ahí Pues nada, hombre Ahí Vale Bien 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 Genial Faltaba ese ahí Pensaba que era solo hasta aquel lado Pero no, no, no Ya está Ya está Ya está Hop Bien Sí Vale Un cubo Los cubos son bien Los cubos son bien Porque hay cubos aquí Vale Trapo y esto No podemos apagar eso, no Vale Documento sobre reestructuración de la personalidad Ah, reestructuración Grace O'Donnell Administrar sustancias al paciente Recoger muestras biológicas Realizar la ablación del lóbulo frontal Siguiendo las Las especificaciones del procedimiento experimental Registrando los resultados Las sustancias que hayan ministrado al sujeto Y los datos que hay que registrar Se identificarán a partir de las especificaciones Del procedimiento experimental Para la ejecución del mismo Según indicaciones del responsable La relación de sustancias administradas Se registra Renunciando dosis Periodicidad Incidencias Que hayan podido representarse Para garantizar unos resultados Fidedignos Las muestras biológicas Se detienen Se obtienen con el sujeto consciente Según protocolos Para presentar la calidad de la muestra La lobotomía se realizará Con las herramientas homologadas Y a través del ojo derecho Se realizará la incisión Y la ablación del lóbulo frontal La herida quirúrgica Se cura con la frecuencia y técnica Que requiere la misma Para facilitar la cicatrización Y evitar la aparición de infecciones Que locura Que maldita locura Que jartada 107 Es que no sé si tendrá algo No, puede que no tenga nada que ver, ¿no? O tendrá algo que ver. Es que encima no lo entiendo bien, tío. Dejadme un segundo a ver si lo pillo todo. Creo que dice 1-07-360-E3. No me hagáis caso, ¿eh? No, no sé, no sé. Que a lo mejor haya que poder meter... No tengo ni idea. No me hagáis caso. Vale, aquí hay que poner una... Bueno, tú. ¡Eh, eh, eh! Hermano, ven. ¡Ven! Bien, gracias. Ahí arriba. Bueno, pues nada. Pues ponemos este aquí primero. Ya está, venga. No quiere ponerse ahí arriba. Pues nada. Vamos a coger este aquí. Lo ponemos aquí también. Y, por favor, súbete. Y ahora la ponemos... ¿Por qué no...? Ah, que no... Es que no entra, tío. Vale, que no hace falta. Es que en el hueco no entra. Los pulsa. Sí, bueno, pues no hace falta. Es que los pulsa, tío. Los pulsa, los pulsa. Ah, mira dónde estamos. Estupendo. Sí. Me llevará un ratito, supongo. Me llevará un ratito, pero... Este parece un pelín más puñetero, eh. Porque este tiene... Quiero decir, los otros... Sí, tenías que poner solo la cara. Pero aquí ahora estos tienen posición. Entonces este es un poco más complicado. O sea que seguramente echaré un ratín. O sea que nos vemos ahora. People. Vale, ¿no veis? Este, por ejemplo, tiene que ir... Vale. Este es un poco más puñetero, tío. Sí, 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 sí. Este hay que cambiarlo de lado, tío. Bien, estupendo. Genial. Este era más fastidiado, eh. Este era más fastidiado porque el otro... El que vimos antes no tenía postura. Solamente era poner la cara mirando hacia arriba. Aquí no. Aquí tenía postura y era un pelín más complicado. Pero están chulos estos puzzles, eh. Están chulos. A mí son los de los que más me molan. Los de... Los de los cubos. Vale. ¿Esto activa algo? No. Y eso no parece que podamos cogerlo con el imán. Aquí hay unas escaleras. Bajamos. Vale. No sé. No sé. ¿What? Algo marcó ahí, ¿sabéis? A ver si puedo tirarlo ahí encima. Vale. No sé, que hay que poner esto encima, tal vez. No sé. Vale, estupendo. Vamos a guardar. Ya estás muy cerca. Vale. Once you've escaped, my advice is that you don't even try to get back to save your father. Sorry, I didn't tell you. Forget about fighting your father. I'm getting you to the exit. And I'm sure your father would want to save. No estoy tan seguro. Vale. Esto... Bien. 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 Ya sabéis lo que toca. ¡Repéleme! Gracias. Gracias. ¡Uh! Vale. Ah... Gracias. Vale. Esto... ¿Qué hace? ¡No! Sí, dije yo. Vale, sí. Lo sé. Pero no pensaba que fuera tan fuerte. Vale. Vale. Vamos a esperar un poco. No pensé que fuera tan... ¿Sabéis? Pensé que a lo mejor... Sí, bueno. Sí. Sí. Sabía que... Sí. En el fondo sabía lo que iba a pasar. Qué demonios. Bien. Bien. Vale, nos dice que no va a ser agradable. Más o menos. Es lo que nos dice, ¿no? Que no va a ser agradable. Coleccionista 3. Esto básicamente... Esto básicamente son celdas, tío. Es que son celdas, tal cual. Por aquí. Vale, si vas por buen camino. Quiero decir... ¿Qué pasa? Que puedes escapar... A lo mejor te... No lo sé. Por lo que nos... Me lo estoy sacando yo de... De la manga, ¿sabéis? Me refiero... Puede que a lo mejor... Puede que a lo mejor puedas terminar el juego... Escapando directamente. Y puede que... Puedas acabar el juego... Eh... Salvando... Salvando a tu padre. No lo tengo nada claro. Puede, puede... No sé. No sé. Puede que sea algo así, ¿eh? Ahí hay algo, tío. Bueno, puede que podamos ir a la izquierda... Exacto. Mmm, la tubería. Estupendo. Vale, tenemos la tubería. Esto podemos abrirlo. Y entonces podemos colocar la tubería... En el otro lugar. Aquí. Vale. Bien. Quitamos el vapor. Puede que diga eso. Puede que nos esté diciendo eso. Vale, con eso cogemos el... El... Cubito. El cubito que nos hace falta para... Para activar esa otra zona. Bien. Que era por aquí, si no recuerdo mal. Aquí salíamos aquí. Y aquí. A la izquierda. Voy... No tengo ni idea a dónde voy. Aquí. Vale. Vale, pues nada. Vente. Vente, bonito. Vente, bonito. Vente. Vente. Bien. Nos vamos. Nos vamos con él. Por aquí. 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 Estamos al borde del síncope. No fastidies, hombre. A. I. I. Ah, trabaja para William. Worker aquí fue algo, hijo. Y no tenía tiempo para asimilarlo. Nunca me imaginé trabajar en un lugar como este. Y he visto muchas cosas aquí. Y he mirado la otra forma, no ver muchos otros. Y... Hombre, bueno, a ver, Robert, me cae mejor de lo que me caía, eh. Ya os lo digo, eh. Tal cual. Vale. Vale, eh... Tiene que haber alguna zona, tal vez. Bueno, claro, es que aquí no tenemos plano, amigos y amigas. Porque aquí, eh... Como pasamos. Podemos empujar algo. No podemos empujar nada. No puedo... ¿Saltar? No. Ah... Tendré que dar la vuelta por uno de... Pero claro. Vale, sí. Podemos cogerlo. Ah, qué bueno. Que no puedo dar la vuelta. ¿En serio? Sí. Sí podemos. Vale. Si cogemos este... ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Oh, qué... ¡Ah! Es que... ¡Ay, Dios! Y esto no podemos ponerlo atrás, tío. Pues muy bien. Pero, ¿cómo podemos pasar, tío? Gracias. Vale. Estupendo. Y yo ya diciendo que si patatín, que si patatán. Vale. Esperamos, esperamos y... Pasamos. Bien. Y si no quiero irme, ¿qué pasa? ¿Y si quiero seguir? ¿Sabéis? Pum, 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 pum. Vale. Noto de un profesor. Por favor, le escribo esta nota para solicitarle que rectifique y deje de usar a los científicos como sujetos de pruebas. Deje de usar a los científicos como sujetos de pruebas. ¿En serio, tío? Nos estamos quedando sin gente cualificada para poder continuar con nuestra investigación sobre lobotomía. Como comprenderá esta situación a veces y me ya en el resto de compañeros. El miedo se apoderará a todos nosotros y estas no son condiciones para trabajar de forma óptica. Estaba... De forma óptima. Estaba utilizando a otros profesores. A otros investigadores como cobayas. Lo podemos conseguir más científicos, pero sería importante que les dé la oportunidad de mostrar sus conocimientos y habilidades. Se volvió prescindible. ¿En serio...? ¿Podemos irnos de aquí directamente? Me gustaría que no fuera así. Me gustaría encontrar a nuestro padre, la verdad. Puede que no sea tan fácil, ¿eh? Puede que a lo mejor nos ocurra que pensamos que podemos salir, pero luego no podemos salir. ¿Sabéis, no? Todavía queda tema. Bien. 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 What? Haven't you heard anything I said? Where did you get lost? Well, who cares? I see you made it to the... Good idea. Tell me the truth. Were you trying to escape? Wrong. Wrong! If you wanted to run away, you could have told me before we could have negotiated this. When we meet, we'll have a conversation. I think it's fair I give you an explanation. Batería panel. Que aún queda tema, gente. Aún queda tema. Menos mal. No quería que se acabara ni de coña. Robert. This is starting to make me uneasy. Maybe that Bennett wasn't really wrong. I ain't giving him the reason. Aquí parece que empieza a cambiar un poco el circunso de Robert, ¿eh? Como siempre, Robert. Tú eres el único que tiene un par de huevos aquí. Vale, vamos a crear... No, por favor. Esto. Vale, pero quiero crear... ¿Por qué cambias cuando no quiero cambiar esto? Ahí, gracias. Bueno, si es nada. Vamos a usar esto. Vale, volvemos otra vez. Lo intentamos de nuevo. Vale. Esto y esto, por favor. Y hacemos el mapa. Vale. Plan. Bien. Y aquí teníamos un documento. Carta de Robert Kansas a Benjamin Bennett. 3 de septiembre del 47. Querido amigo, creo que al final las cosas entre nosotros no quedarán muy bien después de todo y desde entonces no sé nada de ti. Le doy vueltas a la decisión que tomé y me doy cuenta que esto pudo haber sido lo mejor para mí o lo mejor para todos. El tipo intenta hacer una mejora de las personas. Es algo así como la fe ciega de los tiranos que siguen a la sacerdote de la iglesia del barrio porque no tienen dónde caer más que en la delincuencia. Puede que lo entiendas o puede que no. Pero es lo mejor para todos, créeme. Puede que nada de esto sea bonito, pero es lo mejor que puedo hacer. Ni siquiera es egoísmo. Simplemente intento dejar algo bueno en este mundo cuando mi cuerpo esté lleno de gusanos. Pero no gusanos del gobierno dedicándome unas últimas palabras por el buen trabajo que he hecho a lo largo de los años como policía. Gusanos que salgan de mi cuerpo podrido lleno de cicatrices. Tú eres joven y tienes un largo camino. Puedes elegir una chaqueta bonita al salir de que conjunte con tus pantalones para llamar la atención de alguna mujer. Yo ya estoy crecido para eso. Es como si llevase toda mi vida en duelo. Puedo negar que el mundo es una mierda y que la gente no me comprende. No me importa la imagen que tenga de mí en el cuerpo por mis acciones y me da igual todo cuando estuve en el ejército. Pero llega un punto chico en el que te paras a pensar que se está dejando atrás. Una familia, una huella, un detalle. Este es un favor que le hago al mundo. Solo tienes que aceptar tu rol en el tablero. Robert Kansas. Al parecer, ya sabéis que el bueno de Robert decidió trabajar para William. Y eso es muy curioso. Vale, aquí no parece que hay mucho más. Sonaba por ahí detrás una máquina de grabar. ¿Esto está abierto? Sí. ¿Qué? Eso parece interesante. Parece alguna entrada. Vale. Benjamin Había un punto de vuelta en mi vida. Siempre he sido consciente de que después del experimento de Philadelphia, algo cambió en mí. Pero aprendí a ignorar los señores. Cuando pensé que finalmente me había perdido todos mis problemas, me llegué al corazón de la mierda. Y incluso hoy, tengo el sentimiento de que viví en el momento en el tiempo. Vale, parece que tenemos otro puzzle aquí abajo. Y tiene pinta que es del mismo palo exacto. Lo que pasa es que este tiene pinta de ser un poco más puñetero. Ese es azul, azul. Lo que pasa es que, claro, esto aquí no se va a parar. Puede que hacia allí... De puzzles va la cosa, queridos amigos y amigas. Vale. Dime que sí. Bien, sí, 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 sí. Ahí está. Ahí está. Vale, estupendo. Genial. Bien. Ya están los cuatro. Venga, hasta el fondo. Estoy emocionado de pensar que podemos ponerlo en este drama o comedia. Depende de cómo te veas. No sé qué haré sin tu padre. No. No. Nosotros hemos estado muy sorumast a encontrar un otro. Tu padre me dijo que quiere retirar. No nos parece tan contento como la primera vez. Veo. La vida en sus oídos está prácticamente 노zón. Dicenme mal si están pudiendo. Pero cuando hablo con él, es como si estaba hablando del otro. Aquí está Vale, y creo que nos falta Uno, tal vez Sí, nos falta la última Toca volver a bajar Puede que sea Esta, tal vez Sí, es justamente Esta Vale, aquí otra batería panel Musiquilla de buen rollo No precisamente Buen rollo, pero De que conseguiste pasar, amigo Mío No hay nada por ahí, ¿verdad? Sí, hay algo aquí Creo que es un... Sí, trapo Eh... ¿Queréis hacer algo? Bueno, vamos a dejarlo de momento Vale, y una... Y una... Una escalera Esta escalera ¿Hacia dónde va? Vale, tenemos otra de esas... Visiones Por llamarlo de alguna manera Sabéis, ¿no? Llave Necesitamos una llave Policía No tenemos nada No podemos utilizar nada Aquí tenemos la llave Que buscamos No podemos utilizar nada En absoluto Wow Me encantan Este corte musical, tío De verdad Me encanta Ya lo dije en la otra zona Me parece una maldita pasada Y aquí, ¿qué hacemos con esto? ¿Qué es para subir? No me caigo, nada No Sí Sí me caigo, sí Dije yo ¿Es oscuridad o me caigo? Pues sí, sí Me caigo Vale Vale Pues No se sujetan No, no se sujetan Vale, entiendo Vamos a poner este aquí Vamos a poner este Ahí Sí, podemos seguir usando Bien Podemos seguir usando La adrenalina No se quedan del todo En el suelo Se quedan ahí Un poco como girados ¿Sabéis, no? Uf, tío Pero ahí no vamos a poder llegar Y encima no puedo subir Vale Lo hacemos así mejor Mejor Sí, porque se sujetan Vale Dios Esta primera zona Es terrible Tío Vale Bien Uf Bien Vale Ven con papi Que seguramente harás falta Guau Aquí, ahí Hola Vale Lo que pasa es que como se queden De una forma rara Así se quedan ¿Sabéis? Sí, sí, tío Ahí está en plano Baja No Meca, tío Me quedé bugueado Meca, tío Me quedé bugueado Chava Ah, no Uf Sí, sí, sí Es que me había quedado Parecía que me había quedado Completamente bugueado Bueno, pues un poco más abajo Bueno, pues tampoco me deja ahí abajo Ahí, vale Es que el salto es mínimo, tío No Es que el salto que tienes es mínimo Muy pequeñito, tío Entonces A mí me sigue faltando uno Puedo subir más ciertas cosas, ¿no? No sé, tío Puede que no lo necesitemos Que no me permite No me permite subir Y si lo subo más No me subo ¿Sabéis? Es que no me subo, tío Vale, ¿qué pasa? ¿Qué con uno? Pues probamos con uno A ver No, tío Necesitamos dos mínimo, tío ¿Cómo puedo coger eso ahí arriba, tío? Ah, ya sé cómo hay que cogerlo, tío Ya sé cómo hay que cogerlo Ven aquí Ah, que no me permite Que no me permite Ah, no me permite lanzarlo No, tío No puedo lanzarlo No No, no Es que no me Lo cojo Y no me permite, tío Ostras, qué curioso, tío ¿Por qué? No lo sé, tío Ojo, me estoy rayando mazo, tío Con este rollo, tío Es que no No me No me deja lanzarlo, tío Hago el rollo de lanzar Y lo suelta, tío Estoy rayando un huevaco, tío Y lo suelta Puede que con uno me valga, eh Vale, con uno llega, tío Y aquí comiéndome la bola Por los dos ¿Sabéis? Pero, claro Aquí sí que No lo sé A ver, probamos No, no, no Necesito, qué va Necesito un Estos, tío Necesito uno, tío Vale Por favor, dime Que puedo cogerlo ahora Ya, pero cómo Es que no lo sé Puede que sea Cogiendo un poco de carrerilla, tío Las zonas de los altos A mí se me dan fatal, tío Llega Bien Estupendo Y yo enra Es que Claro, me emparanoyé con el de arriba Porque pensaba que Te lo ponen ahí Y normalmente cuando los ponen Es porque los necesitas Pero ya veis Con uno nos valía Bueno, pues nada Uno me vale Vale Pasamos las zonas de salto Ya sabéis que las zonas de salto Son mal Hola Vale Carta de Caroline Bennett A William Holwick 25 de enero del 56 Querido William Holwick Me ha sorprendido gratamente su carta Gracias por preocuparse por vosotros Hace ya 9 años que desapareció Ben Debe haber sido también una pesadilla para usted Estar rodeado de todos estos desastres Que niños tan jóvenes con un futuro brillante Desaparezcan del mundo Sin ser capaz de hacer nada Es muy difícil criar un hijo sola Pero uno aprende a vivir con ello Y mi hijo, como comprenderá No echa de menos a su padre Porque apenas tiene recuerdos de él Desapareció cuando cumple los 3 años Ahora tiene 12 Ha entrado en la adolescencia Y no tiene una referente paterna Lo cual lo vuelve todo aún más difícil Me han dicho que para estos casos Es buena idea adoptar un perrito Y eso hechos Le llamamos Toto Es inevitable acordarme cada día de mi marido Tengo guardadas las cartas Que me vivía desde la universidad Me contaba cómo se sentía Cómo evolucionaba el caso Y se le notaba afectado Creí que lo que necesitaba Era volver al trabajo Mantenerse ocupado Pero sufría mucho estrés Y no fue buena idea Quiero creer que no tuve Nada que ver con su desaparición Me autoconvezco Para sobrellevarlo Pero en el fondo sé Que si no se hubiera sido por mí No habría ido a investigar el caso Espero a usted le vaya muy bien Caroline Bennett Encima todavía La madre Mandándole cartas Como en plan buen rollo Al desgraciado Al desgraciado de William ¿Sabéis? Esto no podemos moverlo No No podemos moverlo Un paquetito de tabaco Una maravillosa puerta Vale Hay algo ahí arriba Sí Ah, claro Es la zona de la escalera Necesitábamos una escalera Iba a ser ahí Carta de Robert Kansas A Caroline Bennett 23 de septiembre del 65 ¿Qué diría Caroline? Te envío esta carta Para hacerle saber Que tu marido Benjamin Bennett Está muerto Murió hace años De forma tranquila Sin ningún tipo de sufrimiento Una carta de Robert A Caroline En estos casos La esperanza es inútil No es justo Que esperes durante años Que aparezca Cuando no lo va a hacer Siento ser tan directo Pero te mereces hacer vida nueva Lo mereces tú y tu hijo No te puedo dar más detalles Lo siento Robert Kansas Y se lo dice en el 65 ¿Sabéis? Casi 20 años Después de la desaparición Pero tío Se te va la flapa Robert Hombre, Evelyn I have dreamt About you, Dad I miss you so much Do you remember All we learned together Ever since you gave me The key to your lap As a present For my 15th birthday Science has been My passion And I owe this to you Thanks to that Now I'm working Next to one Of the most reputed Doctors in medicine In all of history And friend of yours Doctor William Haltwick Now he's like my father He takes care of me He teaches me And he gives me reason To keep going I miss you so much, Dad Evelyn O'Donnell Vale, eh Colocamos dos baterías Nos falta otra Para abrir esa zona Recordáis que habíamos encontrado Dos baterías Que no sabíamos para qué eran Pues son para esa zona Queridos amigos y amigas Para esa zona ¿Qué coño, tío? Es un exculgir El crepitar de la madera Estaríamos los tres Como una familia Vale, nos falta una batería Algo nos estamos saltando Queridos amigos y amigas No tengo bien claro que es Aquí nos falta la batería Sí Vamos a guardar Sí, guardamos Hace un buen rato que nos guardamos Vale, eso parece otro puzzle de zona ¿Sabéis lo que os quiero decir, no? Esos puzzles Como el que vimos para Limán ¿Recordáis? Pues eso Tiene toda la pinta Puede que se nos Ah, claro Joder Vale, claro Esta zona Ahí está Estaba mirando Porque a lo mejor Que no sabía Que a lo mejor La batería Se encontrara Por la zona Hombre ¿Por qué mierda son Estos bichos, tío? ¿Pero qué mierda son? ¿Y por qué dan esos sustos? ¿Por qué? Que alguien me lo explique Oh my God Aquí está la última de las baterías Estupendo Oye, qué mal rollo Dan esos bichos asquerosos, tío Es que Ah Tal cual La palabra es Ah Vale, aquí colocamos La tercera de las baterías Ábrete, sésamo Vale Y toca de nuevo Pudlecito Vamos, digo yo Sí, vale Vale, puede que Esto se puede empujar Sí Vale Es que los saltos Son muy tochos, tío Es que los saltos Son muy tochos No podemos hacer Estos saltos aquí así Porque sí Al menos eso creo Entonces vamos a necesitar Ese otro para ponerlo ahí Claro Vale ¿Podemos ponerlo arriba? Sí Podemos ponerlo arriba Lo que no entiendo Es para qué Parece como si pudiéramos Llegar sin Activar Esa especie de imán ¿Sabéis? Claro Pues pongo aquí este Hay otro por ahí Seguimos estando En las mismas Eh A ver Un segundo Dadme un segundo Por favor No permite No puedo llegar allí No No Te caigas Ay, Dios Se cae Se cae Es como si Tuviéramos que ponerlos Ahí en medio No sé No tengo nada Claro Uf Es que no llegamos Por nada No llegamos por nada Por nada Por nada Dadme un segundo De acuerdo Por ejemplo A ese ya no vamos a poder llegar A ver Este podemos ponerlo ahí Y si ponemos este otro también Los dos Para que estén ahí Juntitos No hay nada más por aquí ¿Verdad? No Eso parece Sí Como la salida Vale Y ahora salto aquí Vale Y ahora Eh Uf Es que salto es el copón No te caigas No No te caigas Al menos caete de este lado Desgraciado No 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 te caigas No te caigas Vale Ahí me vale Quédate ahí Es que ocupa mucho Vale 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 Bien Y eso acaba de abrirse Ahí Bueno pues entonces ponemos uno aquí Bien Cogemos uno aquí Y el otro Ven aquí bonito Ven 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 Bueno en principio el puzzle se puede hacer sin el rollo del imán ni nada de esto ¿No? Eso parece Vale Una Llave Y un archivo de audio De Evelyn Es hora de demostrar mi valor Entregada a tu obra ¿Qué lugar es este tío? Vale Recuerda muchísimo ¿Os recordáis aquella zona de salto? Recuerda muchísimo a eso Uf Este tiene una pinta de laberinto Pero guay Colega Si tal cual tío Esto parece un laberinto tío Vale Y estamos otra vez fuera Estupendo Es de nuevo la salida tío Vale Es de frente ¿De frente? No Nos puso el a echar fuera tío Vale De frente Izquierda De frente Vale De frente Derecha De frente Derecha Izquierda Vale Si Bueno digo yo Vamos Tiene buena pinta Ah La cagamos tío Si Vale Es de frente Derecha Izquierda De frente tal vez De frente Vale Vale si Pues parece que si Hombre Que buena Que buena Por favor Dime que se acabó Ya el Dime que se acabaron Nota de Robert Kansas dirigida A Benjamin Bennett Soy Kansas Joder No sabía que estabas aquí Me enteré que habías desaparecido Pero no me imaginaba Que estuvieras tan cerca He conseguido hacerte llegar De esta nota Sin que nadie se entere Si lo hacen Soy hombre muerto Te había escrito cartas Hacia tu casa Pero se imagina Que el doctor Hotwick Ni siquiera Las debe haber enviado Ese maníaco Es un hijo De puta manipulador Voy a intentar sacarte Creo que te lo debo Sé fuerte Ven En 24 horas Tendrás noticias mías Bueno pues al final Amigo Robert Parece que Buenísima Vale Y ahora que Colegas ¿What? Vale 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 Ya estaba yo poniéndome tenso Parece que tenemos Exacto Empujar desde aquí Bien Uf Que bien Dejamos el laberinto Tío El laberinto Estuvo chula Sí señor Tuvimos un poco de folla Sala de actos Tuvimos un pelín de folla Por no decir mucha folla Pero oye Un poco de suerte De vez en cuando Tampoco pinta mal Salón de actos Salón de actos Esta zona no podemos acceder a ella Illuminati Illuminati confirmados Bien No Eso simplemente está un poco bugueado Tenemos una grabación De Robert Ha sido el único hombre útil aquí Que majo Robert Aunque luego es cierto que bueno Cambió un poco el Vale Ahí arriba Cambió un poco el O cambió un poco no Cambió mucho Su forma de ser Vale Vale Aquí hay un documento Carta de Evelyn Premio de inteligencia Carta de Evelyn O'Donnell A la William Hallowick Querido doctor Me han dicho que la única forma De comunicarme contigo Es por correo ¿Cómo va por Filadelfia? Tengo entendido que hay algo Que ahí hay algo grande Supongo que tiene que haber Un buen motivo Para que dejes lo que estás haciendo Tan de repente Hemos descubierto De donde salen tantos gusanos En el patio hay una plaga Los vertidos han atraído Un montón de insectos Es asqueroso Seguro que eres capaz De encontrar otro lugar Dando de almacenar los residuos El patio no parece un buen sitio Será interesante Buscar el motivo Del crecimiento tan extremo De esos gusanos Parece que no llegan A la etapa de adulta nunca Crecen como gusano Y vuelven a hacerse Tan grandes de golpe Ya que no puedo formar Parte del equipo Y colaborar lo que hacéis Tendré que buscar algo asqueroso Para entretenerme ¿No? Cuando vuelvas Podré colaborar con vosotros Creo que ya estoy preparada Siento la necesidad De continuar el legado de mi padre Seré tan buena sustituta suya Que no te notarás La diferencia entre mi padre y yo Ya verás Cuando vuelves Si vas a tardar mucho Puedes enviar una carta A algún otro doctor Para dar tu consentimiento Para que colabore Haré lo que sea Me da igual empezar Por lo más bajo ¿Qué dices? Como regalo de cumpleaños No estaría mal Sé que creéis que no estoy preparada Para hacer lo que hacéis ahí abajo Pero te digo de verdad Que lo estoy Me he ido haciendo la idea De todo este tiempo Cuídate Evelyn O'Donnell Siempre tratando De buscar su lugar Evelyn Comparándose con su padre Oh, estupendo Estupendo O sea que ya no Retiran del caso Cierran el caso Directamente Carta de Walt O'Donnell A William Holwick 3 febrero del 38 Querido William Perdona por contestar ahora He estado muy ocupado Walt O'Donnell Es el padre de O'Donnell Obviamente Me alegra saber Que va todo genial por ahí Por lo que me cuentas Estáis revolucionando Todos los descubrimientos Que hicimos juntos Y no puedo evitar Sentir un poco de envidia Pero yo todo eso Lo dejé hace tiempo Es una etapa de mi vida Que acabo Y quiero centrarme En el futuro Con mi familia Tengo una mujer Que me necesita Una hija que me adora Y un trabajo Que si bien no se me da El dinero que me gustaría Me permite dormir bien Por las noches Sin remordimientos No puedo pedir más No me da para ti Saber que no me compensaban Los éxitos Con los métodos Que utilizábamos Espérame que mi rechazo No te coja por sorpresa Recuerdo que teníamos Gente muy capaz Apóyate en ellos Y sobre todo Delega algo de trabajo Y no intentes hacerlo Todo tú solo Un abrazo Viejo amigo Walt O'Donnell Muy, muy, muy amigo Compañero, colega Del amigo William Por supuesto Vale Vamos a Echar un último vistazo A esta zona Que parece que no haya Mucho más Y Vamos a Guardar Y si me permitís Un momento Me acaban de llamar Un segundo Aquí estoy de vuelta Habréis visto un pequeño corte Ha venido un mensajero A traerme un paquete Entonces por supuesto He tenido que parar un segundo Pero bueno Un momento ideal Para dejar el capítulo de hoy Justamente después de Guardar partida Cada vez más cerca En el desenlace De Crowside Por supuesto Os invito A continuar la serie Aquí en el canal Y os agradezco Que habéis gastado Un poco de vuestro valioso tiempo Con un servidor Sin más Like y favoritos Si os gustó Dislike si os gustó En comentarios Como siempre Lo que queráis Y nos vemos de nuevo En el canal Un saludo para todos Pad Cuidaos ¡Gracias!